¡Ay, ay, ay! ¡Qué placer! ¡Qué placer tener en este programa, Anita! ¡Qué gusto que estás en contacto acá con nosotros, que viniste a México! ¡Bienvenida, Anita! Gracias, encantada. Yo estoy muy contenta de estar aquí hoy. Gracias por la oportunidad. Oye, Anita, déjame contarte que hace unos, bueno, un par de años, yo creo, un amigo mutuo, llamado Sergio Afonso, me tuvo toda una comida platicándome de ti. ¡Ajá! Es como un portuñol que habla de él. Sí. Entonces me estuvo platicando. Todos hablamos portuñol. ¿Por qué? Entonces estaba, no, Anita, y no sé qué. Y escuchamos tu música en portugués. Sí. Y me dijo que pues era como un objetivo importante de él traerte a este país y ahora estás acá y es una realidad y a mí me da mucho gusto. Sí, gracias. Yo estoy muy feliz. Y hace algunos años que mi canción en portugués estaba tocando un poquito en algunos lugares de que hablan español, la canción Show das Poderosas, pero después sí o no con Maluma y ahora estamos intentando Parallinha, empezando a trabajar con Parallinha. Parallinha es una palabra en portugués, pero toda la canción es en español. Oye, me dijeron un pajarito, así decimos aquí en México, que eres la reina del pop en Brasil. Cuéntale a la gente de México que te está escuchando quién es Anita. Sí, Brasil no estaba acostumbrado con pop, este ritmo era una cosa muy difícil de hacer en Brasil, pero yo tuve este coraje, insistí, para que Brasil empiece a escuchar este tipo de música y ahora en Brasil es un éxito muy grande y estoy muy feliz con esto. Pero tengo 24 años, entonces creo que está la hora de hacer una cosa diferente en otro idioma, para hacer esto en otros países, para que conozco mi música, mi trabajo. Y estoy empezando bien, Parallinha está muy grande en YouTube, muy grande en las redes sociales, estamos con más de 10 millones de views en YouTube, en el video, y empezamos como dos días atrás, hace dos días. Me dijeron, otro pajarito, que tiene una buena historia Parallinha. Sí, Parallinha, en portugués, es el verbo parar, como stop, es el verbo parar, es la misma cosa en portugués. Ok. Pero, en español, puede tener un doble sentido, que no es lo que quiero decir en la canción, porque en la canción, parar, decimos que es como una pequeña, un pequeño parar, parar rápidamente, porque no es una parada como en español se comprende. Mira, Anita, di lo más claro, porque aquí el parar tiene muchos significados, no puede ser pararte, pararte. Sí, pero en Brasil, parar, es parar un poquito, parar, como stop, y como Parallinha es como parar rápidamente, junto con la canción, porque el diminutivo de parar es Parallinha, en Brasil no tiene... Sería como paradita. Sí, pero no doble sentido, en Brasil no doble sentido. Ah, pero aquí sí, el paradita es... Pues ahí, ahí verás, ¿no? Tú, tú, qué opinas. Sí, pero en Brasil no hay doble sentido, y por eso, que no sé en portugués la palabra Parallinha, pero cuando digo, cuando canto, ah, 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 estoy parando un poquito la canción, y cuando bailo, yo estoy parando junto con la canción, cuando estoy moviéndome, yo hago, ah, 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 ¿Por qué no la escuchamos? Sí, vamos. ¿Te parece que escuchamos la canción? No te vayas, quédate aquí con nosotros. Estamos en Hexa, nueve de la mañana, veintidós minutos. En vivo en Facebook. A ver, espérame, 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 ¿por qué no le ponemos unos audífonos y la presentes en portugués? ¿Cómo? Ah, en portugués. O sea, tú presentas tu canción en portugués. Sí, vamos ahora. Espera, 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 yo te digo a qué hora, Anita, Anita, yo te doy el cue, como decimos aquí, para que tú la presentes en portugués, saluda a la Ciudad de México en portugués, y... Sí, voy a ser despacito, voy a ser despacito para que comprenda en portugués. Ok, ¿cómo se dice locutor en portugués, locutora? Locutora. Locutora, bueno, pues entonces haz las veces de locutora. Locutora, ahora. Venga, yo te aviso a qué hora, una, dos, tres. Ahora con ustedes, mi nueva canción, Paradinha. Bueno, nueve de la mañana, veinticinco, Paradinha, estábamos bailando aquí entre los dos. Te estaba yo diciendo, Anita, porque me estabas tú preguntando de tu acento. De mi acento en la canción, sí. Yo te estaba diciendo que los mexicanos disfrutamos mucho el portugués. Ah, qué bueno. O sea, al brasileño se le quiere bien, aquí en México hay como una historia de muchas formas, de muchas cosas. El brasileño es muy querido acá, y el portugués lo disfrutamos mucho. Sí, también disfrutamos, disfrutamos el acento cuando habla un portugués, pero acento en español es muy bonito, también nos gusta mucho. Oye, ¿vienes a los premios de MTV? Sí, yo voy a presentar un premio, yo voy a estar haciendo algunas entrevistas con chicos de Brasil que están aquí en México, México, aquí en México, entonces va a ser una cosa muy increíble para mí. Yo nunca estuve en premios de otro, estuve en Grammy Latino, pero con unas categorías brasileñas. Dime una cosa, Anita, ¿cuándo te vamos a ver en concierto acá? Ah, ¿cuándo me llames? No, hombre, ya, quédate. Ni para qué te vas, quédate. Pero primero, yo voy a volver a México para hacer promos, más promos de mi canción, más canciones en español, para que todo público español, que hablan español, latinos de México, de todos los países de Latinoamérica, y también América Central, pueden conocerme y conocer mi trabajo. Oye, ¿trabajarías con Camila Cabello? Ay, me encanta, yo estaba hablando con Camila Cabello minutos, hace minutos. Ah, ¿estás hablando con ella? Sí. Ah, ¿es tu amiga? Sí, ella mandóme un mensaje diciendo, me encantó tu video. Y yo dije... Oye, ¿por qué no le mandas un WhatsApp y le dices que le mande un saludo a la radio en México? Yo voy a hacer eso. ¿Ahorita? ¿Se puede o no? Está en mi otro teléfono. Ay, pásenle el otro teléfono ahorita, no suena así. Pero voy a hablar, estábamos... Chateando, no dile, oye, estoy acá en la radio. Estábamos hablando cerca del video y ella dije, me encantó, yo dije, me encantó también. Pues deberían de hacer algo juntas, ¿no? Sí, tenemos que hacer... Ella dice, vamos a hacer alguna cosa juntas, yo dice, vamos. Ella es muy especial, es una chica increíble, me encanta su trabajo, me encantó su canción, Crying in the Club, su canción con Balvin también, que es muy buena. ¿Quién es tu ídolo o tu ídola? O sea, ¿a quién admiras demasiado, así, impresionante, musicalmente hablando? Me encanta Beyoncé, me encanta Rihanna, son artistas muy... de una personalidad increíble. Pues la verdad es que nos debes el saludo a Camila Cabello, ¿eh? Mándale un WhatsApp y le dices. Yo voy a hacer por email. Oye, y este... Pues la verdad es que disfrutamos mucho que estés acá, Anita. Gracias por venir. Ay, me encanta también, estoy muy contenta de estar aquí. Gracias por todo. Y gracias por hablar cerca de Parallinha, tocar Parallinha en la radio, estoy muy contenta. Y nos debes regresar a cantar. Sí. Para la radio. Voy a hacer esto. Ya está. Seguro que voy a hacer. Y mira, tú vienes a cantar y yo traigo un mariachi y cantas con mariachi. Sí. Aunque sea el Cielito Lindo, el Rey, alguna de esas canciones que en Brasil deben ser populares también. Sí, seguro. Seguro. Anita, gracias. Gracias. Yo agradezco muy contenta de estar aquí, encantada. Besos a todos de México. Gracias, Anita. Con nosotros vamos a un corte comercial. Regresamos. Anita, gracias.